Bueno, pues yo soy Clara Lago y estoy realizando mi tesis doctoral en el Instituto de Ciencias Agrarias del CSIC y bueno, yo os voy a explicar este ensayo que hemos hecho de preferencia de oviposición de Filenus espumarius sobre especies vegetales seleccionadas en condiciones de semicampo. Este ensayo se ha realizado en el contexto de la tesis y en colaboración con el Inidra. Bueno, brevemente y como han comentado anteriormente mis compañeros, Filenus espumarius sería el principal vector de la bacteria fitopatógena Xylela fastidiosa y en nuestros estudios nos centramos en las distintas fases biológicas del vector para tratar de controlar la enfermedad. Concretamente en este ensayo lo que hemos intentado estudiar es la oviposición. Nos centraríamos en la fase de huevo en el momento de oviposición al final del ciclo vital del insecto. Bueno, en primer lugar recordar que Filenus espumarius se encuentra presente en la vegetación de cubierta de distintos cultivos agrícolas. En primavera los huevos eclosionan y pasan al estadio de ninfa. Tras pasar los distintos estadios ninfales pasarían al estado adulto y según va aumentando la temperatura, según van avanzando las estaciones en verano esta vegetación de cubierta se seca con lo cual los adultos se ven obligados a migrar en busca de refugios estivales de otras plantas para poder alimentarse y en otoño, tras las primeras lluvias otoñales la vegetación de cubierta de los cultivos de los cuales salieron durante el verano rebrotan y estos insectos regresan para ovipositar. La oviposición la realizan sobre hojarasca, es decir, sobre vegetación seca de diferentes especies vegetales. Bueno, como también se ha comentado anteriormente para el manejo adecuado del vector de una forma sostenible hay que hacer una gestión adecuada de la cubierta vegetal. Por ejemplo, evitando plantas preferentes por el vector tanto para su alimentación como para la oviposición y mantener plantas poco atrayentes, plantas repelentes o plantas trampa. ¿Cuáles son las ventajas de mantener de forma adecuada la cubierta vegetal frente a otros métodos de control? En primer lugar, se minimiza así la utilización de insecticidas y por tanto las distintas consecuencias que tienen e impactos sobre tanto la salud de los ecosistemas como sobre la salud humana. También, en lugar de desbrozar, mantener ciertas especies vegetales de forma adecuada, evita las consecuencias que tiene mantener el suelo desnudo en los cultivos como son la erosión y por tanto la pérdida de suelo y además se favorece la presencia de otros insectos beneficiosos como por ejemplo de polinizadores. Por tanto, los objetivos de este trabajo fueron en primer lugar conocer la preferencia de Philenus espumarius de especies de plantas sobre las cuales ovipositar y determinar si Philenus espumarius requiere que haya presencia de planta verde cerca para la oviposición. La presencia de planta verde generalmente es fundamental para su alimentación. En cuanto a las especies vegetales seleccionadas, bueno, se seleccionaron en función de los resultados que hemos visto en los ensayos anteriores y también de estudios previos sobre la preferencia de estos insectos para la alimentación. Por tanto, hemos seleccionado por una parte dos asteráceas que son sonchus oleraceus y taraxacum officinalis. También hemos seleccionado una gramínea que es bromus matritensis y una abrasicácea como es diplotaxis tenifolia. ¿Cómo hemos realizado el ensayo? Bien, en primer lugar hemos colocado jaulas de un metro por un metro en un invernadero y lo hemos mantenido en condiciones de semicampo, en condiciones seminaturales. Dentro de esta jaula colocábamos una capa de tierra y en cada una de las esquinas de dicha jaula colocábamos cuatro ejemplares de las distintas especies de estudio. Distintas especies de bromus, de diplotaxis, de taraxacum y de sonchus. Debajo de cada una de estas plantas verdes colocábamos placas con hojarasca correspondiente a las distintas especies vegetales. Es decir, bajo planta de bromus colocábamos hojarasca de bromus, bajo planta verde de sonchus colocábamos hojarasca de sonchus. Y luego adicionalmente en el centro de la jaula, alejado de planta verde, colocamos placas con hojarasca perteneciente a las distintas especies vegetales. De esta forma podemos ver si necesitan el estímulo de la presencia de planta verde para ovipositar. De este tipo de jaulas hemos colocado cuatro jaulas, las que llamamos jaula tratamiento y adicionalmente hemos colocado una jaula control. La jaula control se han puesto las condiciones que sabemos que son óptimas para la oviposición en base a nuestra experiencia con la cría que tenemos mantenida en el laboratorio. ¿Cuáles son las condiciones óptimas conocidas para la oviposición? Presencia de planta de sonchus y como hojarasca hemos utilizado acículas de pino. En el interior de cada una de estas jaulas hemos introducido nueve hembras y dieciocho machos de filenus espumarius, manteniendo así un ratio 1-2 para garantizar la cópula y por tanto la posterior oviposición. Bien, este ensayo se ha realizado desde el día 13 de octubre hasta el 15 de diciembre de 2020 coincidiendo con el periodo de oviposición de estas latitudes. De forma semanal revisábamos el número de puestas que encontrábamos bajo cada placa. Esto que veis aquí, la primera foto sería el ejemplo de lo que es una puesta y la fotografía que veis abajo sería los huevos. Y bueno, revisando semanalmente los números de puestas, también anotábamos si estas puestas se encontraban en hojarasca presente debajo de planta verde o alejadas de la planta verde y sobre qué especie de hojarasca se encontraban dichas puestas. Bien, en cuanto a los resultados. En total de todo el ensayo, en todas las jaulas estudiadas, encontramos un total de 60 puestas. En cuanto al primer objetivo del trabajo, nuestra pregunta sería si el número de puestas encontradas fue mayor bajo planta verde o sin planta verde y lo que observamos es que en ausencia de planta verde solamente hemos encontrado dos puestas y con planta verde 58 puestas. Por tanto, filenus espumarius o viposita preferentemente en hojarasca que se encuentra cerca de planta verde. Y para responder a la pregunta de cuál es la especie preferida para la oiposición de filenus espumarius, bien, en esta gráfica lo que se observa es el número total de puestas para cada una de las fechas del ensayo y de las distintas especies vegetales. Y lo que observamos es fundamentalmente que Taraxacum officinalis es la especie vegetal preferida para la oiposición puesto que el número de puestas encontradas bajo plantas de Taraxacum officinalis fue significativamente mayor que para el resto de plantas estudiadas. Por tanto, aquí podemos concluir que filenus espumarius o viposita preferentemente en hojarasca de Taraxacum officinalis. En base a los resultados de este trabajo y en consonancia con los estudios realizados previamente de preferencia de ninfas, vemos que filenus espumarius o viposita preferentemente en hojarasca presente bajo planta verde de la cual se puedan alimentar, que o vipositan preferentemente bajo Taraxacum officinalis, por tanto, esta es una especie de planta que convendría evitar en los cultivos susceptibles a sirela fastidiosa. Mientras que diplotaxis tenifolia y bromus madritensis no son especies preferentes para la oiposición de filenus espumarius. Por tanto, diplotaxis tenifolia sí que sería una especie buena para colocar en los cultivos susceptibles a sirela fastidiosa y aunque en este ensayo se ha visto que bromus madritensis también podría ser una especie preferente, estudios previos han demostrado que, por ejemplo, esta especie sí que es preferente para la alimentación de otros potenciales vectores o de otros vectores como son neofilenus campestris. Por tanto, esta especie tendríamos que tener cuidado a la hora de utilizarla en los cultivos susceptibles a sirela fastidiosa. Por último, agradecer a todos mis compañeros y compañeras del Instituto de Ciencias Agrarias del CSIC y también del IMIDRA por la colaboración en la realización de este ensayo. Me preguntan, ¿y de gramíneas cuál sería la especie de evitar? De gramíneas, a ver, en consonancia con nuestros resultados lo que se ha observado es que bromus es una especie sobre la cual no bipositan de forma preferente. En total, en todo el ensayo solamente se encontró una puesta abajo planta de bromus. En cuanto a filenus espumarios, sin embargo, estudios previos han mostrado que bromus es una planta de la cual sí que se alimentan otros potenciales vectores como son neofilenus campestris, con lo cual habría que tener cuidado a la hora de utilizar esta especie. Puesto que aunque no sea una especie preferente para filenus espumarios, sí que lo es para neofilenus. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!